Yo, una vez más, a Liga y Nueva Alianza All the way from Argentina Un destino, listen De todo lo que veía vine a hablar De la vida en el barrio vine a contar De todo lo que quería vine a buscar A mi gente para bailar Hace ya un tiempo que yo llegué Los caminos de la vida me trajeron, me quedé Hoy pido al select a un ridin' de reggae Para darte algo que es bueno aquí te esperaré Vengo con el flow de esa mi rima danzante Yo en destino sin papeles, ilegal e incesante Victoria y en el camino del perseverante Mi sangre, mi gente, mi tierra pa'lante De todo lo que veía vine a hablar De la vida en el barrio vine a contar Todo lo que quería vine a buscar A mi gente para bailar De todo lo que veía vine a hablar De la vida en el barrio vine a contar Todo lo que quería vine a buscar A mi gente para bailar Lo baila, que este sonido te mueve mente en calma Pa' que los huesos podrás emprender el bar Transmita el ritmo de mi música Nueva alianza sin carga Y a toda la nación Traigan la amplificación Suban el volumen, ya empezó la sesión La pesta en ebullición Una sola explicación Cuando la música golpea No sientes dolor De todo lo que veía vine a hablar De la vida en el barrio vine a contar Todo lo que quería vine a buscar A mi gente para bailar Sé ya un tiempo que yo llegué Los caminos de la vida me trajeron Me quedé Hoy pido al select a un vidín de reggae Para darte algo que es bueno Aquí te esperaré Vengo con el show de esa mi rima dasante Clandestina sin papeles Ilegal e incesante Victoria y en el camino del perseverante Mi sangre, mi gente, mi tierra pa'lante De todo lo que veía Vine a hablar de la vida en el barrio Vine a contar todo lo que quería Vine a buscar una mi gente para bailar De todo lo que veía Vine a hablar de la vida en el barrio Vine a contar todo lo que quería Vine a buscar una mi gente para bailar So baila Que este sonido te mueve mente en calma Pa' que luego sin que otra se prende el falla Transmira el ritmo de mi música No hay valianza sin carga Ya Transmira toda la nación Traigan la amplificación Suban el volumen Ya empezó la sesión La puesta en ebullición Una sola explicación Cuando la música golpea No sientes dolor